hola chicos hola chicos estamos en un nuevo video para el canal y vamos a jugar estamos a jugar que falle y vamos a jugar y vamos a jugar la bolsa fue muy dificil bueno la vamos a probar y luego y 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 Que iba a ser el 28 de febrero Del 2019 Pero se atrasó la arena Y no pudo hacer Entonces Distintos juegos que tiene Entonces la nueva Todavía no tiene fecha Pero lo que sí sé Es que van a agregar muchas cosas Se va a ser más realista No me acuerdo ni nada No me acuerdo de todo Solo porque O sea O sea Van a agregar muchas cosas nuevas Y poder pasar más Más chillón el juego Perdón por decir chillón A eso Entonces El título va a ser eso La truidad es lo siguiente Van a agregar nuevas armas Una nueva mascota Llamada Perrito Si ya obvio Que iban a agregar el perrito Ahora ya va a haber un poquito Obvio Que debería de estar el perrito Se lo van a agregar Este De demás cosas Hay Como Una nueva arma Se lo voy a decir Es la Mp No Ajá La Lanzayamas Va a ser Pues Pues una distinta A las granadas O las zapapas Como les diré El 18 Este Conoce 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 Solo va a ser Para cracks Eso sí Para puros cracks Va a ser eso Y pues Quería decirles Pues Nos va a estar bien La misma actualización Van a agregar Una nueva textura De mil Que va a ser Lo van a arreglar Van a hacerlo Una nueva isla Bueno una nueva ¿Cómo decimos? Ahí dice Una nueva textura De mil 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 Así como Regraron A Ranch Aquí Que Regraron A Gravellas Las chivas No se No me Me comí No Las texturas Para que Porque Antes Solía Que Caían Un buen Que Por Ahí Pasaba El avión Era su ruta Y caían Casi Todos Casi Todos Y ahorita Mínimo Cae como Uno Uno Y ese En Dos Siete Solo Caen Como Unos Tres Siete O Uno O Dos O O O O O O O O Pues No O O O Pues O O O O O O O Tres A ver Si Se Anima A A A Caer En Tres Este Y Más Cosas Va a ser Nueva Rale Porque Aquí hay Muchos Vamos Cuidado 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 pero y lo rompieron su localización voy a agregar un nuevo cambio de clima en el modo de purgatorio pues este cambio va a ser radical para los que son, que les gusta caer en modo purgatorio ¿esto por qué? porque pues a muchos no les gusta hacer ese mapa les gusta mucho más el vermino porque si está más chillón pues está mejor pero pues bueno, con esto con el fin que a los jugadores les gusta caer ahí me van a agregar como el clima día de día el clima lluvioso el clima de noche lo más también otra cosa que es lo que más me va a gustar a mí de la nueva actualización no se le preocupa pero yo digo yo digo que va a ser esta vez todavía estoy seguro otra cosa va a ser va a ser un nuevo un nuevo auto pero no va a ser acusado no va a ser un nuevo helicóptero papá Quédate, preme Porque es el pez de cielo Uy, él lo va a matar esto Uy, el peor, el peor Uy, 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 uy no le bajaron nada si yo le bajé a este médico le bajé vida o sea no manches si le bajamos vida que tramposa a ver voy a ver si mi iPad se cargó el cargador de mi hermano regresamos chicos nos vemos en otro video y no olviden suscribirse y darle like nos vemos